Arrepiéntete, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de pensar, porque Jesús viene pronto. Hola, estamos invitándolo a usted a viajar por un camino pocas veces transitado y mucho menos aceptado por la ciencia moderna. Evidencias que nos muestran a las claras que hubo otra humanidad. Esta humanidad queremos mostrársela hoy con las piedras de Ica en Perú. Por supuesto, usted va a poder encontrar en Internet un montón de afirmaciones que dicen que esto es solamente un fraude. Pero cuando vea algunas de las cosas que están reflejadas en estas piedras, podrá entender que no hay un fraude posible porque las personas que podrían haber pergeñado este fraude no tenían los conocimientos que esas piedras reflejan. Empezamos a analizarlas, se calcula 40.000 piedras, no vamos a verlas todas. Muchas de ellas ni siquiera sabemos dónde están porque fueron robadas desde Perú, se llevaron hacia otros continentes, a colecciones privadas, porque como no están catalogadas como auténticas, el gobierno de Perú no las preserva. Creo que ahora últimamente no las dejan sacar de Perú, pero durante muchos años fueron sacadas como artesanías que hubieran sido hechas por los habitantes naturales y no como algo que pertenece a la arqueología y especialmente a una arqueología que muestra evidencias palpables de que existió otra humanidad. En esta piedra se ve la interacción y el combate entre seres humanos y animales prehistóricos, antediluvianos. Ustedes fíjense, aquí vemos un dinosaurio comiéndose a un ser humano y otro tratando de matar al dinosaurio. Una lucha entre los humanos y los dinosaurios. Cosa que la ciencia dice que no puede ser, porque los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años y los seres humanos aparecieron hace 2 o 3 millones de años. Fíjense, estoy diciendo 2 o 3 millones de años y un millón de años es algo que ni nos entra en la cabeza. Pero la ciencia es así, total. Si hay algo que no lo puede explicar, le agrega 10 millones de años o 50 millones de años o 500 millones de años y millones de años explican cualquier cosa. Pero esto no lo pueden ni lo quieren explicar. La Biblia dice que la humanidad antediluviana era tremendamente violenta y que eso es una de las cosas que hizo que Dios decidiera exterminarlas. Su tremenda violencia y el designio de su corazón permanentemente a hacer el mal. Y justamente eso es lo que muestran las piedras de Ica. Fíjense ustedes, aquí este está asesinando por la espalda a este otro. Y lo dejan plasmado como si fuera una colección de diarios. Aquí tenemos otra evidencia de que esa humanidad dominaba a los gigantescos animales que vivían en aquella época. Un hombre montado arriba de un pájaro, un pájaro lo suficientemente grande y poderoso como para sostener a un hombre, y utilizarlo volando por los distintos lugares. Y si nosotros relacionamos que estas piedras están en Ica y que Ica en Perú es una localidad muy cercana a Nazca y que en Nazca hay pistas de aterrizaje talladas en la montaña y hay animales grabados en la piedra que solamente pueden ser apreciados desde el aire, entendemos que haya existido una humanidad que podía volar, no por propios meditos, pero sí utilizando los grandes animales que existían en aquella época. De la misma forma que hoy utilizamos nosotros los caballos para andar más velozmente y cansarnos menos, fue utilizado durante siglos en la humanidad hasta que aparecieron los automóviles y otros vehículos más ligeros. Y fíjense ustedes, aquí también otro aspecto de otra de las piedras, de la lucha o la utilización y la convivencia entre el ser humano y los dinosaurios. Quiero hacerle notar algo. Fíjense ustedes que el tamaño de los seres humanos y de los dinosaurios es similar. Nosotros sabemos, por los huesos que se han encontrado, que estos saurios eran gigantescos. Tenían varios metros en su tamaño, de longitud y de altura. Y sin embargo, aparecen plasmados en las piedras que estos hombres tenían más o menos las mismas dimensiones. Eso nos llama la atención de que, en realidad, esa humanidad estaba compuesta por gigantes también. Sigamos. Otra de las piedras de Ica muestra un globo terráqueo de la configuración del planeta Tierra en aquella época. En aquella época cuando Norteamérica y Sudamérica estaban pegados a Europa y a África. Y cuando en el océano Atlántico, que hoy solamente existe agua, existía otro continente que evidentemente se hundió en el momento del diluvio. Piedras hay de todos los tamaños y con todo tipo de escena. Acá tenemos, en la primera de arriba, un triceratop, un animal que pertenece a los saurios desaparecidos hace 65 millones de años, de los cuales no hay evidencia en esa zona de Perú, pero ahí está dibujado perfectamente sobre la roca. Y algunas otras escenas en las cuales, en esta piedra chiquitita, se ve a un saurio tomando del cuello a un ser humano. La lucha entre los animales y los seres humanos aparentemente era permanente. Si usted alguna vez vio las imágenes talladas en el desierto de Nazca, podrá identificar a este pájaro y a este mono. Estas dos imágenes aparecen en el desierto de Nazca. Nazca está muy cerca de Ica y esta piedra refleja lo mismo que está tallado y que solamente se puede ver desde el aire. Aquí tenemos otras muestras de la vida cotidiana de aquella civilización, e incluso sus adelantos científicos, porque en esta piedra, y esta es solamente una parte de la piedra, vamos a ver otra diapositiva un poco más detallada, en la cual se puede observar que están operando del corazón a esa persona. Aquí vemos mejor los órganos internos, el intestino, el hígado, el estómago y algunas otras vísceras, y a esta persona que la tienen abierta y la están operando con una tecnología que ellos tenían en aquel tiempo. También tenían catalejos para observar qué cosa, el paso de un cometa. Aquí está el cometa, este es el centro del cometa, el núcleo, y esta es la cola del cometa. Y acá la está observando con un telescopio, telescopio manual, un catalejo. Algo que en América no se conoció nunca. Estas piedras, por lo menos, si son un fraude, es un fraude de la época de los incas o anterior, porque se han encontrado piedras en tumbas precolombinas que tenían entre 600 y 800 años, civilizaciones anteriores a los incas. Y muestran algo que recién en América se tuvo conocimiento de su existencia cuando vinieron los españoles. Pero estas piedras son muy anteriores a los españoles. Así que están mostrando que no son un fraude, sino que simplemente existió otra humanidad. Esta es una de las múltiples estantes del museo que existe en Ica, en la casa del doctor Cabrera. El doctor Cabrera fue un gran investigador. Él fue una de las primeras personas que tuvo contacto con los habitantes de ese lugar que le empezaron a proporcionar las piedras. Y él descubrió su importancia y publicó algunos libros. Siempre lo acusaron de ser fraudulento, pero en esas piedras hay toda una serie de conocimientos que la humanidad recién comenzó a tener a partir del siglo XX. Si estas piedras son un fraude, ¿cómo es que unos indígenas con pocos conocimientos pudieron plasmar escenas de algo que desconocían? Como por ejemplo la existencia de esos animales antediluvianos. Les repito, en el museo del doctor Cabrera en Ica, existen 20.000 de estas piedras. Y hay otras 20.000 que están en otras partes del mundo y siguen apareciendo en el desierto algunas piedras cada vez más. Aquí vemos la gran variedad de piedras con distintas escenas, cada una más compleja que la otra. Hay algunas piedras que, puestas en serie, relatan todas las historias de vidas y todas las historias de distintos avances científicos que tuvo esa humanidad. Eso es imposible que unos indígenas de la zona que no tienen ningún título universitario ni ningún conocimiento escolar que pueda proporcionarles ese tipo de información lo hayan plasmado de esa manera. Y para concluir, invitarlos para que vayan al otro video en el cual les mostramos evidencias de que existió otra humanidad que convivió con los dinosaurios, quiero dejarles estas dos muestras, pequeñas muestras de un total mucho más amplio en el próximo video. Búsquelo, evidencias se titula y muestra que los dinosaurios convivieron con los seres humanos. Esta es una huella de un dinosaurio, uno, dos, tres dedos, apoyada sobre la huella de un ser humano. Un ser humano gigante. Esto es innegable. Esto existe. Esto no es un fraude. Esto no está tallado. Eso es real. La ciencia dice que no puede ser, pero es. Y también, fíjense ustedes en esta otra creación que está en Rusia, en un lugar desértico de Rusia, pero miren el tamaño de estas piedras y de esta muralla. Estos son árboles que tienen decenas de metros de altura y miren el tamaño de las piedras que han sido cortadas y ensambladas para crear esta muralla. Miren el tamaño de la piedra de arriba. ¿Qué humanidad, qué ser humano pudo haber levantado piedras que pesan 10.000 toneladas? No 10.000 kilos. 10.000 kilos son 10 toneladas. Eso ya es bastante. Pero estas piedras son gigantescas, imposibles de mover. Aún hoy en día no hay maquinaria lo suficientemente grande y poderosa para mover siquiera una de estas piedras. Y están encajadas una arriba de la otra. Si existiera maquinaria, tal vez podrían mover estas piedras de acá abajo. Pero montar una piedra arriba de la otra a esta altura es imposible. Aún hoy es imposible. ¿Quién lo hizo? Existió otra humanidad. Esa humanidad que la Biblia dice que era poderosa. Pero era poderosa también para el mal. Hacía grandes cosas y creyeron que todo estaba al alcance de su mano y que podían transformarse en dioses. Y estaban destruyendo la creación de Dios. Habían llegado a extremos muy grandes. Habían llegado a límites. Dominaban la genética. Estaban dominando la ciencia, la física, la astronomía, pero especialmente estaban llegando a dominar el átomo. No se olviden ustedes que la bomba atómica fue creada primero en la mente. En la mente de los científicos. Y después se llevó a los hechos. O sea que los cálculos que requieren la creación de una bomba atómica solamente tienen que estar en la mente de alguien para después ser llevados a la práctica. Y eso se logró en 1945, la década de 1940. Sin embargo, esta generación, y por otras evidencias que hay, estaba tocando esas partes sensibles de la física que podrían llegar a destruir el planeta. Dios dijo, este es el punto final. No los puedo dejar pasar más. Porque van a destruir ustedes el planeta antes de que termine mi plan para la redención del mundo. Faltaban varios miles de años todavía, 2.500 años para que viniera el Mesías. Y el ser humano ya estaba llevando al planeta a la destrucción. Un poco lo que pasa hoy también. El ser humano yendo, desconociendo que hay un Dios creador, quiere transformarse en Dios, quiere crear nueva vida, quiere hacer clonaciones de seres, quiere modificar la naturaleza, quiere eliminar los sexos, transformarlos, hacer lo que quiera, porque dice que el ser humano pertenece a una cadena evolutiva. Pero hay muchas evidencias de que no pertenecemos a una cadena evolutiva, sino que somos la obra de una mente inteligente que nos ha puesto en este mundo para cuidarlo y para preservarlo. Sin embargo, lo estamos destruyendo. El Señor va a actuar de la misma manera que actuó antes del diluvio. ¿Qué versión le gusta creer a usted? Es una decisión que tiene que tomar. La Biblia nos muestra a través de todas estas evidencias que siempre nos ha dicho la verdad. La ciencia nos muestra a través de todos sus errores y a través de todos sus cambios paulatinos y permanentes que ha venido haciendo en los últimos 100 años que no tiene nada firme en la que apoyarse. La teoría de la evolución todavía sigue siendo una teoría. ¿Alguna vez pensó en eso? La teoría de la evolución sigue siendo una teoría porque no ha podido ser comprobada. Porque ninguno de los eslabones de la cadena evolutiva se pueden unir. Los eslabones que faltan, faltan. Y no hay en ningún lugar, ni un pedacito de la cadena evolutiva que haya podido unirse. Todas las especies que se han encontrado son especies terminadas y no especies en transición. Por lo tanto, no hay una cadena. Y si no hay una cadena, no existe la evolución. Simplemente existe una creación que hizo especies de acuerdo a su género y es lo que tenemos nosotros y es lo que la Biblia dice que Dios hizo. Créalo o no. No importa lo que usted piense. Importa lo que las evidencias muestran. Que Dios es verdad. Lo invito a acompañarnos. Vea todos los videos que tenemos para promocionar este tema. Las evidencias del diluvio. Las evidencias de una humanidad que existió antes. La evidencia de que la Biblia es real. Es una historia verdadera. Para salvación. Porque el objetivo de Dios no es mostrarnos que Él es verdadero. El objetivo de Dios es mostrarnos que Él nos ama y que quiere salvarnos de nosotros mismos, del pecado, de la maldad que está destruyendo a este planeta. Igual que antes del diluvio. Vivimos en la última generación. Usted y yo. Es tiempo de decisiones. Que Dios lo ayude a tomar una buena decisión para usted y para los suyos. ¡Gracias!